muy buenos días a todos un nuevo blog estamos hoy día a viernes 3 de noviembre vamos a ir a hacer un poco de dólares antes que se levanten minillas para irlas a dejar a la escuela y luego ya irme a mi trabajo así que está ocupado según lo pongo hasta las 7 y ahora sí a esperar que suene algún viajecito porque pues aquí está el cabal todo aquí no están restaurantes que donde siempre piden aquí están bons también donde siempre piden McDonald's todo eso así que bueno ya sé que alguno de mis suéteres ya sé que alguno de mis suéteres porque ya es temporada y ahorita ya hace brillito así que pues bueno vamos con todo mi gente bienvenidos a un nuevo blog y pues como siempre decimos gracias adiós por un día más gracias a dios por un día más y este es una tienda de door dash aquí te llegan órdenes vienes tocas y dices el nombre y ya pero miren esto es diferente es como una tienda donde venden de todo como un market se llama dash mart pues las bolsas vienen así empacadas ya sólo te las dan y aquí viene el nombre de la persona y todo ya sólo vas a las entregas y escaneas un barco que hay acá ya se mira bien el carro todo no lo ha lavado el carro señores pero bueno miren cómo está el tráfico miren cómo está el tráfico miren cómo está el tráfico en la noche de día viernes venimos aquí el domingo este domingo atrás atrás atrasado delante vamos a atrasar la hora o adelantarla lo que van a atrasar más supuestamente vamos a dormir una hora más ya pero anochecer más rápido va a anochecer a las 5 38 va a estar oscuro bueno que andamos venimos aquí a target a traer unas cositas y miren cómo está el tráfico señores buenos días cómo están dominguitos estamos a dominguito 5 38 de la mañana ya cambiaron el horario en realidad ahorita fueran las 6 40 ya se retrasó el tiempo y pues bueno me siento descansadito gracias a dios ayer me costé temprano mi esposo se fue a hacer unas compritas que pues ella le estamos mostrando en su canal unos blogs yo no he grabado mucho ya estamos a domingo y ayer no grabé y pues bueno lo que les quería mostrar es están dormidos todavía ya sacamos ya sacamos bueno ya sacó mi esposa el árbol ya sacó el árbol mi esposa y pues ahí tiene muchas cositas que ha comprado le hacen falta cosas que las va a ordenar en línea lo voy a ordenar en línea porque lo quiere hacer de de este personaje mil grinch aquí ya puso una alfombrita allí hay un metal que que divide el piso del de la sala y este piso ahí en ese metal les voy a mostrar en este metal miren aquí está mi hija y Betita hace hace varios meses ya y ahí no poníamos alfombra pero se repaló déjenme arreglar esto aquí porque luego me regañan mi esposa y se lastimó su rodillita entonces optamos por buscar yo he visto que cuando trabajaba de construcción le poníamos de un plástico pero de todas maneras siempre van los tornillos entonces también se le puede se puede como pegar pero bueno mejor lo hagamos así y optamos por cambiar cada cierto tiempo ponemos una alfombrita o algo bonito ahí porque tampoco se mire mal y tampoco se mire feo y como mi esposa va a adornar de grinch es su árbol que ya lo tenemos fuera ya está comprando las cositas no les voy a mostrar mucho pero si voy a vamos a grabar cuando ya tengamos todas las cosas vamos a grabar que lo estamos arreglando y todo ahí y pueda tal vez no sé hagamos un pequeño intro para estas épocas que viene de diciembre no sé no sé pero mi esposa se va a estar viniendo aquí a Herrera Blogs a hacerles blogs blogs más o sea blogs diarios pues que es el blog más es aquí en Estados Unidos haces videos contenidos todos los días y este para mostrarles a ustedes muchas cosas hacen retos hacen cookies o sea cocina muchas cosas les va a mostrar ella lo vamos a estar haciendo yo le voy a estar ayudando obviamente y este va a estar muy bonito ella me dijo que si iba a venir para acá no lo sé porque como yo estoy muy ocupado en lo que es el trabajo entonces ella va a venir aquí a este canal pero no lo sé aún aún todavía estamos en veremos porque como ella se siente más cómoda pues en su canal yo sé que quizás hay mucha gente diferente obviamente en el canal de mi esposa y pues ella se siente ya mejor pero ella me dijo yo lo voy a hacer en el Herrera Blogs así que pues el canal es de los dos o sea yo a veces uso la cuenta de mi esposa ella usa mi cuenta así es de los dos así que pues bueno vamos a ver pero bueno hoy como no tengo nada que hacer me voy a hacer DoorDash esta culpa ahorita supuestamente vamos a hacer DoorDash a las 11 de la mañana lo voy a poner a las 11 lo voy a poner hasta las 11 11 de la mañana ya ya van a estar despiertos mis hijos venimos vamos a ver que comemos y todo eso así que pues bueno Dios me bendiga gracias por apoyar este canal de veras Happy Sunday o no sabes que día están grabando todos los días aquí está miren mira lo que está haciendo mi esposa si se imaginan en cuánto tiempo hizo esta comida mi esposa y me dijo vete vete ya vete ya porque voy a hacer unas cosas dije no le voy a dejar comida hecha es cecina carne cecina no estoy viéndolo ahora aquí es cecina ya cambié la hora también miren es cecina con jalapeño cebollitas en su jugo también estamos haciendo aquí un arrocito miren y aquí está mi esposa haciendo el arbolito del niño el chiquito este es de danielito ya tengo lista su ropa para bañarlo porque como el horario él a las cuatro de mañana que ya está levantado porque ayer se durmió temprano hola papi hola papi ¿te da el sueño papá? ahora vas a hacer tu árbol este es el árbol y allá tenemos el de nosotros pero nos hacen falta cosas tenemos que ordenar el de Grinch para que venga tal vez en unos dos o tres días ya lo tenemos no viene el Grinch viene el siguiente día viene el siguiente día bueno entonces vamos a ordenarlo tiene que ver mi esposa cuál porque me estaba enseñando me estabas enseñando como tres no hay uno de mamá de peluche hay uno de plástico un árbol un árbol ajá un árbol ¿qué es esto? un árbol pues aquí estamos un día dominguito el niño está haciendo su arbolito y luego pues y hacemos el otro así que pues bueno pronto vamos a hacer ese video ese blog donde vamos a estar haciendo el arbolito a todos pero este es de Danielito bueno se acuerdan que el día que les mostré la vacuum la vacuum jala todas estas cositas que son de palma que todo esto tengo que limpiar miren y esto es lo que se limpia las entradas porque aquí yo toma toda manera si llueve o alguien se puede resbalar todo esto hay que limpiarlo hay muchas plantitas y eso es lo que hace que tiene toda esta flor más ahorita por el invierno que llueve y de vez en cuando todo esto es peligrosísimo para los tener este bigote se va hoy yo sé que estamos en noviembre en noche en noviembre pero éste se va hoy ya no lo aguanto hoy es lunes señores lunecito alegre pues tenemos 6 de noviembre ya gracias a dios estamos haciendo preparando muchas cositas que pronto mi esposa le va a lanzar un videito a todos ustedes en su canal de ella está haciendo videitos ahí en su canal estamos poniendo muchos post ahí en nuestra comunidad ustedes pueden estar viendo quiero agradecer a la persona todavía no nos ha autorizado pero es una persona muy 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 especial para nosotros que nos está ayudando con estos post ok salió de esta persona decirnos hoy yo les voy a ayudar en esto y esto y esto y también cuando me subimos y ahí está igual es algo bonito no sé si ustedes han visto la comunidad pero son unos post muy hermosos donde estamos este le decimos palabras de aliento les recordamos de que hay vídeo nuevo muchas cosas muchas cosas así que pues gracias a esta persona está muy muy especial no sé si esta persona está especial quiere mantenerse siempre en privado pero bueno yo ya lo dije obviamente no voy a decir quién es pero ella dije que alguien nos está ayudando en esto así que gracias ok y si yo sé que me miro como un poco más viejo con bigote pero me lo tengo que quitar ya me pica me pica me pica me pica pero bueno gracias a todos por ver este videito compartiéndoles un poco de mi vida verdad este estoy motivado estamos motivados con mi esposa y vamos a seguir adelante aquí así que muchas gracias por el apoyo lo dejo en otro les dejo este videito hasta acá y nos vemos en el otro blog que vamos a iniciar pronto y mi esposa como les digo está preparando algo especial que entre ella y los niños para que están van a armar casi el árbol y ordenado más cosas obviamente anda buscando más cosas porque ya dice que quiere ese árbol así ya está ya está me enseñó la foto como lo quiere así que pues yo apoyo a mi esposa en todo lo que está haciendo y pues hoy hoy ella me apoyó y fue conmigo a mi trabajo este anduve ahí con un niño pues para la tienda para caminar a la playa en lo que yo hacía el trabajo tengo cansado porque pues tengo tengo otros edificios que me está costando mucho no es la primera vez que es lo que estoy haciendo entonces cuando es la primera vez requiere de mucho mucho trabajo físico que es como como empezar cuando empiezas algo y tienes que tiene que quedar presentable bonito limpio entonces me enfoque en eso entonces no pudo no pude estar grabando contenido así pero como les digo vamos voy a mantener un poco en privado algunos lugares porque por obvias razones ya donde les he grabado pues tal vez les siga grabando cosas nuevas que pasan todo eso que hay pero estamos motivados lo que señores así que pues gracias a todos por el apoyo no se los olviden siempre sonreír y nunca rendirse estoy cansado pero nunca me rindo vamos para arte